He girado en torno al mundo, he pagado por mi error He comido a precio fijo en la mesa del dolor Tú cómo estás, tú cómo estás, tú cómo estás Y me han hecho compañía mis amigas de canasta Mientras busco tu recuerdo entre los reyes de las cartas Tú cómo estás, tú cómo estás Tú cómo vives, cómo te encuentras ¿Quién vas a recogerte? ¿A quién le abres la puerta? ¿Quién duerme bajo tu techo? ¿A quién te le pones? ¿A quién te vas al lecho? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿A quién te vas a recogerte? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Hoy he vuelto a regrabar mis iniciales en tu espalda Y tengo miedo y tengo miedo de aceptar Estoy perdida y desolada ¿Y tú cómo estás? ¿Tú 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 cómo vives, por dónde caminas? Dime si mi recuerdo ha vuelto hasta tu orilla ¿Quién se sienta a tu lado? ¿Quién llama el nombre tuyo? ¿Cuántos hijos te ha ganado? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo no he cambiado, sigo igual Y nuestro amor nos cesará de preguntar ¿Tú cómo estás? Yo no he cambiado, sigo igual Yo no he cambiado, sigo igual Y nuestro amor nos cesará de preguntar ¿Tú cómo estás? Me encaminado, sigo igual ¡Sus de Sepulto! Ich decare abone ¡ explosionsa-po�ernos! Azucyabes ¿Cuál es el siniestro a mi país? Cualquier abone ¡Sus de Sepulto!